Buenos días, raneadores. Estamos aquí en el parque para ver cómo entrena Runner Cabay. Aymara, por favor, ¿nos puedes hacer una entrevista? Sí, dime. Bueno, pásame la gorra de las entrevistas, por favor. Bueno, cuéntanos. ¿Estás entrenando para algo? Sí, 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 sí. Todavía no puedo decir nada, pero existe un plan en el que se ve involucrado un circuito y una subida desde Pegaso hasta Ascari. Y no puedo decir más. ¡Ay, Mara! ¿Ya? Que no. ¿Te estás preparando para la Salsimple Street? Bueno, no, porque el problema, a no ser que vayas a 3.30, me da que luego no llego a dar las campanadas que las doy con el gran Alex Díaz, un año más, desde la Puerta del Sol. Y no, 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 no se contempla la Salsimple Street. De momento, de momento. ¿Nos puedes dar algún consejo para los raneadores? Pues nada, que entrenen mucho, que se suscriban a mi canal, que hay entrenamientos, va a haber un entrenamiento especial por Navidad, que no es de running, pero bueno, es de abdominales, que seguro que os va a gustar. Y que bueno, que hagáis la Salsimple Street, porque es una buena excusa para llegar con la mesa puesta y no tener que poner la mesa. Corto. Sí, corta. Ya no había nada. No. Hasta aquí acaba la entrevista con Ranner Cabé, alias... Ay, Mara. Muchas gracias, Cristian. El paraguas de la Frinson. Muchísimas gracias. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Gracias por ver el video. 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 Vale, vale. Bueno, entonces vamos a pasar, vamos a poner el corto del año pasado, votad por los cortos de este año, por cual os gusta más, para repetirlo el año que viene. Y vamos a pasar por el corto ganador del año pasado, que es nada más ni nada menos el corto de running con Mario Cibera y con Mario Gómez. No está Mario Cibera, pero Mario Gómez va a pasar aquí a recoger su premio. Hola. Buenas. Todo esto es tu premio. Vale, qué guay, cómo mola. Tú blanco. Bueno. Muchas gracias por las maltosinas. De nada, de nada, gracias a todos vosotros. Y por la actuación del año pasado. Mario Gómez no está, está comiendo con los suegros. Es verdad. Sí, es verdad. Ah, no, Mario, ¿he dicho Mario Gómez o Mario Cibera? Ah, no, perdón. No, Mario Cibera es el que está comiendo con los suegros. Vale, ya está, ya está. Ya está, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Sí. ¡Corte! Bueno, ¿y cómo lo has visto hoy, Mara? Muy bien, no te preocupes que luego Christian nos mete por aquí unos efectos y parece que estamos en el Cortilandia de verdad. Te veo ahí con la mochila, ¿dónde te vas ahora? Eh, sí, yo es que corro 25 kilómetros por la mañana y por la tarde 14 kilómetros. Pero luego salrás a la noche, ¿no? Eh, sí, camino por la noche para quemar las maltosinas. Ah, ¿y qué estás tomando? Pues estoy tomando 60 claras de huevo con jamón por la mañana y por la tarde 30 claras de huevo con mis antes. Ah, vale, vale. Pues no sé, yo a lo mejor algún día de estos me animo y me voy a correr pero sin avisar, porque yo nunca aviso cuando me voy a correr. Vale, pues cuando lo hagas avísame. Venga. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Estamos tontos con el tema correr, que están dando infartos. Venga tú a ver si voy y me hago 10 kilómetros y me quedo en el sitio. Esto es running, esto no es correr. Correr era cuando tu padre te perseguía con el cinturón y la hebilla para darte de, bueno, ya sabemos qué, y entonces es cuando corrías con un motivo. Lo importante, la primera vez que sales a correr es que nadie se dé cuenta de que es tu primera vez, porque como alguien se cosque, has vendido cromos. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, aquí estirando un poco a gemelo. Pero así se calienta el muslo, ¿no? Bueno, sí, pero en lo que yo caliento el muslo, algo le llega al gemelo y luego caliento el gemelo y algo le llega al muslo. Es una nueva técnica. Walsh Beach in Swishy, creo que se llama. ¿No la conoces? No, no la conozco. Pues es muy buena, es americana. O sea, tú calientas porque es mayormente los menudos del muslo, ¿no? Y luego como que eso con las saldes todo se calienta y eso. ¿Te parece si nos hacemos una de 30? ¿De 30? Bueno, yo es que soy más de una hora, hora y cuarto. 30 kilómetros, me refiero. No serán pocos o bien. Bueno, vete tirando que ahora yo te alcanzo. ¿Todo bien? He visto que me has cansado. ¿Yo? Haces bien en parar, hay que descansar. Oye, ¿tú qué estás tomando? Pues estoy tomando 60 claras de huevo con jamón por la mañana y por la tarde. 30 claras de huevo con guisantes. Pues a la mañana me tomo una tortilla de 60 claras con jamón york. ¿Solo? No, es que luego a la noche me ceno otra tortilla de 30 con guisantes. En esas aguas nos movemos todos, 90, 100 huevos... Sí, yo ahora estoy en 115 claras y L-Carnitina que me estoy preparando para la Vallecana. ¿Te parece si seguimos? ¿Sí o qué? Ay, Mara, ¿estás bien? Nunca he estado mejor en mi vida, te lo juro. Tienes que probar a abrazar un árbol. Lo leí en un libro de Sara Mamo. Es como que te unificas con el todo. ¿Que si seguimos? Sí, pero hoy no. ¡Máñana! 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 ¡Máñana, manolo! ¡Máñano, está aquí! ¡Máñanos, tienes que anunciar para el especial de aimara algo, ¿no? Que yo sepa... mnie sepa, despierta! ¿No sepa? ¿Qué pasas? A ver... ¡Máñanos! Que tienes que anunciar para el especial de aimara, ¿no? muy buenas amigas y amigos del canal de aymara pues nada ya estamos aquí de vuelta un año más colaborando con ella aquí en el canal de aymara de ranel kb y nada este año pues quería traeros unos un producto que hoy en todas las casas siempre hay bombones y cositas pero es que esto es delicatessen pura y dura siempre 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 tenemos bombones pero es que esta vez quiero traeros una delicatessen que para mí es lo mejor se llaman los cocodrilles aquí están deliciosos y bueno vamos a proceder a abrirla la caja pues para degustar uno de los bombones que trae estos son riquísimos ya os lo digo de aquí desde antemano yo los he probado alguna vez pero quiero pues eso probarlo con vosotros y esas cosas sabéis a ver esto madre mía que complicado lo hacen a veces madre madre bueno también hay que decir que tiene una presentación también nada que no hace falta ni ponerlo en bandeja ni nada es que es que ya con esta bandejita ya lo pones y ya lo degustas madre mía que rico por dios pues nada eso son los cocodrilles pues lo típico de todos los bombones y esto vamos a proceder pues nada bomboncito como si fuese una pequeña trufa pero esta vez de coco vamos a proceder a su degustación muy buena muy buena muy buena muy buena la verdad los sabores sobre todo el coco está ahí presente siempre sabéis nada esto siempre lo encontráis este tipo de producto en mercaduras este vale como otros productos así que nada bueno aquí os dejo con el cocodrilles no se si quiere la cámara un poco aquí os dejo para que lo probéis y esas cosas las reproducciones a gente que esté por ahí o así que nada lo he dicho chicos cocodrilles así que nada probarlo y nada y decir aquí a toda la gente del canal de Aymara que felices fiestas y nada un abrazo y nada feliz año nuevo también vale para todos venga hasta luego chau 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 Horses singing, let's be jolly Then the horse with pounds of holly Rocking around the Christmas tree Have a happy holiday Everyone dancing merrily In the new old passion way You will get a scent of healing When you hear voices singing Let's be jolly Then the horse with pounds of holly Rocking around the Christmas tree Have a happy holiday Everyone dancing merrily In the new old passion way Bueno y Mara, entonces te vas a repasar el protocolo de reparadas, ¿no? Otro año, otra vez Cristian, ¿no puedes meter vídeos del año pasado? No, vale, bueno Cristian me dice que no Pero bueno, que estéis cercanos de repetir Porque a ver, ya me conocéis a mí Que yo desde aquí pido perdón a toda la gente Que me sigue desde hace cinco años Y lleva cinco años viéndome hacer las torrijas Cinco años la misma receta Pero no ves el mismo vídeo, ¿eh? Lo voy grabando otra vez Pero bueno, entonces otra vez vamos a repetir el protocolo de las campanadas Entonces, tenemos ahí el bicho, ¿no? Y van a empezar a sonar el carrillón Que va a sonar din, 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 din Y mientras tanto el plano se va acercando, se va acercando, se va acercando Entonces esto empiezan a sonar los cuartos Recordad, los cuartos no sonan campanadas Son cuatro cuartos y duran veinte segundos Por lo general es fácil de ver, pero siempre está el típico tío, cuñado de turno Que se pone en medio y no deja que se escuche nada No pasa nada Si nos acordamos, Cristian pondrá la postproducción Aquí un contador por abajo para que nadie se pierda Y ya está, fácil, sencillo y para toda la fama Si lo perdéis, pues nada Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Chio Pompa de México Hola querida Runer Te mando un beso Y bueno, el dulce que yo les quiero mostrar se llama colación La colación es algo muy típico aquí de México Aquí en México acostumbramos a hacer posadas antes de la cena de Navidad Y damos este tipo de dulces como agradecimiento de que fueron a la posada Y aparte en el nacimiento también ponemos este tipo de dulce Es chiquito, hay de diferentes colores Los colores llaman mucho la atención Y es algo muy típico aquí de México Lamentablemente no pude ir a comprarlos Pero aquí se los voy a mostrar Miren, hay una grugosa Que es este con frutas pequeñas Y también pedacitos de anís Está la lisa Que es redonda o ovalada Este se suele hacer con cacahuate Cáscara de naranja O limón La sortida es la mezcla de la lisa y la grugosa La fina tiene en su interior Un relleno como de piñol Nuez, avellana y almendra Y bueno amigos, yo no sé si en su país haya algo igual Pero aquí en México es algo muy típico En estas fechas de diciembre Que lo consumamos o que lo tengamos en casa Es un dulce pues la verdad que sí está medio durito Pero pues siempre es bueno tenerlo como que en casa Bueno, les mando un beso Bye Este es un mensaje para el especial de fin de año De Runner KB desde Colombia Tan divino Runner KB Ey, que pasa raneadores, que tal estáis? Bienvenidos un día más a una rutina de entrenamiento con Runner KB En el vídeo de hoy vamos a realizar una rutina para ejercitar la zona abdominal Y para ello necesitaremos una esterilla para limpiar paredes Que bueno yo, producción me ha traído una toalla No sé por qué, Cristian, porque hay una toalla en vez de una esterilla Pero bueno, con la toalla nos apañamos Y también necesitaremos un cojín Y diréis, ¿para qué queremos un cojín? Nos ponemos el cojín detrás del cuello Y nos tumbamos Ahí Y ahora hacemos unos abdominales Ahí, tal que así Ahí El siguiente ejercicio, cuidado que es muy complicado Consiste en cerrar los ojos Y en función del cansancio nos tiramos entre 2 y 5 horas durmiendo Que queremos trabajar la zona oblicua, el lateral Pues cogemos Ahí Y nos giramos Y ya del propio giro El oblicuo ultra baja Y ya sabéis Fácil, sencillo, barato Y para toda la familia Suscríbete aquí para estar al día Con los entrenamientos de Runner KB Bueno, es el momento de ponerse el vestido de gala Alex, ¿tú de qué has vestido? Yo voy de Woofie Cuidado que no te confundan con uno de los micis que andan por aquí repartiendo globos Cobro 20 euros por globo, eh Anda, ponme Pero pónmelo bien, hombre Que aquí está la cama Claro Que está empezando el cariño Sería algo interesante Esto sí está poniendo interesante Ahora es cuando envidían, ¿no? A un presentador como yo Ahora sí Que empieza el cariño Por favor, modista, entra aquí, por favor Que la voy a dejar desnuda delante de toda España Entra las astras, por favor Entra, entra Es que a mí se me da mucho mejor desvestirlas Vestirlas no tanto ¿No entiendes, verdad? Lucia está estudiando patronaje Es importante ese dato Lo tiene hecho, ¿eh? Lo tiene hecho Vale, ya estamos listos para dar las campanadas Pero chicos, ¿todavía estáis estudiando elementos finitos? Sí ¿Queréis que os eche una mano? Sí, por favor A ver, ¿cuál es la duda? De aquí no sé dónde sale la X En esta ocasión ¿La X? Pero fíjate tú Que yo, en sexto de primaria Todavía están buscando la X Y todavía no la hemos encontrado Pues Es que, a ver, chicos Yo os podría ayudar Pero es que si lo hago yo Vosotros luego me aprendéis ¿Vale? ¡Jo! Estudiar Te decía Queimara, pero no nos has ayudado de nada Queimara, no nos has ayudado de nada Tú también te has dado cuenta, ¿no? ¡Hombre, Mario! ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Gabé? ¿Cómo estás? Muy bien, bro Qué alegría volver a verte De tiempo hacía que no te veía Ya ves tú ¿Qué tal te va la vida? Pues estoy un poco fastidiado Tengo un dolor en el intestino ¿Sabes qué pasa? Que es que están en Amazonas Hace un mes Y va a ser que tengo una bacteria O algo Y no dan con ello O sea Que el tío tiene una enfermedad contagiosa Y me lo cuenta A palmo y medio de distancia Ya estoy tardando En guardar la distancia de seguridad Sí, bueno Al final esas cosas Pues se acaban en el hospital ¿Y qué tal el trabajo? ¿Y la familia? ¿Y todo eso? ¿Todo bien? No, si la pregunta está bien Pero podría haberme la hecho A dos metros de distancia Lo que pasa es que este tío Quiere hacer masiva la enfermedad Para que se someta a estudio En estos casos Lo que viene al pelo Es el paraguas de la Friensson ¡Cristián, tírame el paraguas! Sí, sí Todo bien Todo correcto ¿Y sabes qué me está ocurriendo? Que podemos quedar algún día en el gimnasio Y si eso nos haremos un baño turco Sí, sí, muy bien Pero hoy no Mañana No sé A lo mejor sí ¿Quién sabe? Pero bueno A ver Quién sabe Disculpa Tú eres Mario Vallecillo Sí, ¿por qué? Me firmas un autógrafo Para el GOSU ¿GOSU? Sí, sí, sí Sí, claro Por supuesto Pero hayas puesto GOSU con G Es con J Es una J No, no, es una J No, no, que es una J Bueno, vale, gracias Y todo esto, que enhorabuena Que has quedado segundo, ¿no? Sí, pero... Gracias, pero no se dan enhorabuena al segundo Pero bueno, que sepas que chéveres ¿Qué soy? Segundo Y no pasa nada Que ahora está mejor visto ser segundo que primero Que los primeros van ahí aprisionados por el martillo Ah, pero podrías haber dicho no de abuena simplemente Y no de abuena por ser segundo Pero fíjate tú Que ser segundo es mejor que primero Segundo del mundo Que el mundo es tan grande como de aquí a la higuera Que a ver, que tú ni me dices Que qué prefieres ser Si primera o segunda Yo te digo que primera Pero cada uno que elija lo que quiera Pero tú has sido segundo en algún momento en tu vida Sí, en la milla de Buntín Pero eso no viene a punto Que por cierto, el vídeo de la milla de Buntín Se andará por ahí Y que enhorabuena Bueno, venga He dicho merienda gratis Claro, merienda gratis Pero aquí cada uno se trae sus cosas Venga, sacate el... Qué bueno Trece, son trece Venga, a ver Yo tengo doce ¿Eh? Yo tengo doce Bueno, da igual Esto no se repite Esto a una Espera ¿Alguien va a grabar con el móvil o grabamos solo esta? Nada, esto así con el día Vale Venga, pues A ver Alejaos un poco Mira, ahora sí que se ve bien Ahora se ve de Puerto Madre Espera Bueno, me voy a grabar del metro las manos Échame a mí también ¿Te dais alcohol? Sí, por favor Pero... Yo aquí Yo quiero bosca rojo con cas naranja Yo no, yo no Tocará el metro A mí importo de irte, escucha Vale, a ver Cortito A ver A ver que tenemos que salir todos Espera Aquí, a ver Tengo como mancha ¿Estás fuera? Bueno Yo aprovecho para mandar un saludo a todos los ladrones Sí, que han sacrificado esta noche del año para destrajar puertas y esas cosas Saludo a todo el mundo que ha participado A todos los actores Y a ver, poneros por aquí Es que no se nos va a ver a todos Venga, que se os vean cámaras Os hacéis pequeñitos Mario, ponte por aquí abajo Vamos a ponernos de lado Claro, de lado Para el channing Yo tampoco Me pido esas ideas ¿Sí? ¿Ya sabes? Bueno, venga Uno Dos Tres Tres Mario, no sé tengo Eso no es Eso no es, mamá Cuatro Seis, suscríbete. Siete cada uno. Ocho, un bizcocho. Nueve, no se vea mal. Tien, once, doce, doce, el que era la tinta. Feliz 2013 más diez ya. Feliz 2013 más diez, familia. Feliz 2013 más diez, familia. Muchas gracias por la vuelta de nuestro año más. Gracias a todos los que han participado, sobre todo eso a todos los actores que hemos guiado para que quieran actuar, que algunos no querían pero han salido. Muchos cortos son nadaístas. O sea que lo tengáis en cuenta. Que lo tengáis en cuenta para la hora de votar luego el corto favorito. Y ya estará, ponemos la partitura. Si no salta el copy, partitura. Y si no, pues otra cosa. Y ya estará. Y ya estará. Ah, dadle like, suscribíos. No me sigáis como Cristian en este vídeo hasta el final. See you guys. Bueno, Alex, mira cuánta gente nos está esperando para nosotros y para las campanadas. ¿Te van a emocionar? Sí. Cuidado el tapate o algo. Sí. Porque te van a pedir autógrafos si no te van a escribir. Sí, 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 yo no firmo autógrafos. Chicos, hay mal. Chicos.